Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1, 190, parte 3 Filosofía Escolástica, capítulo 2 Juan Escoto Eriúgena, 186 La lógica Conforme a la orientación platonizante del sistema, la lógica de Escoto Eriúgena es realista, presupone la realidad objetiva de todas las determinaciones lógicas universales, de todos los conceptos de género y especie, y pertenece al espíritu de tal lógica considerar que cuanto más universal es un concepto, tanto mayor es su realidad objetiva. Así, los conceptos de género supremos son más reales que los de géneros menos extensos, y los conceptos de géneros son más reales que los conceptos de especies, en las cuales todo género se subdivide. En fin, las especies especialísticas, esto es, los individuos, tienen menor realidad que las especies superiores o más extensas. Comentando un pasaje bíblico, Escoto afirma que Dios creó primero el género, porque en él se contienen y están juntas todas las especies. El género se divide después y multiplica en las formas generales y en especies especialísimas. De esto saca una consideración fundamental sobre el valor objetivo de la dialéctica. La dialéctica, el arte que divide los géneros en especies y resuelve las especies en géneros, no ha sido creada por investigaciones humanas, sino que está fundada en la misma naturaleza, y ha sido creada por el autor de todas las artes que son verdaderamente artes, descubierta por los sabios y empleada para provecho de toda clase de investigaciones sobre las cosas. Y así, la tabla lógica de los conceptos dispuestos según el orden de su universalidad, se identifica, según Escoto, con el orden metafísico de las determinaciones del ser. La determinación lógica más universal, y por consiguiente, la más real determinación objetiva, es la esencia, que es incorpórea, simple e indivisible. La esencia existe en los géneros y en las especies, pero no se divide en ellos, sino que permanece inmultiplicada, aún multiplicándose en los géneros, en las especies y en los individuos. La esencia subsiste toda junta, está eterna e inmutablemente en sus subdivisiones, y todas sus subdivisiones constituyen simultáneamente y siempre en ella una unidad inseparable. Por eso, la esencia de todas las cosas es en realidad una sola, es Dios mismo. Es incognoscible e incomprensible como Dios mismo. Lo que se percibe con los sentidos o se comprende con el entendimiento en toda criatura, es solamente algún accidente de la incomprensible esencia. La lógica de Escoto, que nació dos siglos antes de que la discusión sobre los universales llegase a ser el problema fundamental de la dialéctica, presenta anticipadamente la solución típicamente realista del problema y es la fuente de todas las soluciones del mismo tipo que fueron adoptadas después. Representa también el papel de término de comparación polémico para las escuelas antirrealistas.